La muerte de mi hijo fue hace un año y un mes. La jueza, me llaman a mi situación para notificarme el jueves que al asesino de mi hijo le daban cinco años. Si estaba de acuerdo con esa condena que él pide, el fiscal, la parte de él. Y me parece absurdo porque fue una persona que ya mató. Mató a otra persona y le dieron el beneficio. El beneficio eso no se lo pueden dar dos veces. Mató a otra persona de 56 años, a las tres semanas sale de nuevo y mata a mi hijo. Tiene dos muertes encima. Una persona puede estar cinco años matando dos veces. ¿Dónde están? El residente. Se burló en la cárcel sacándose fotos. Entonces nosotros hemos hecho cuatro marchas totalmente silenciosa, calmada. Nosotros ya los cansamos. Entonces ahora por eso yo me encadeno para que me escuchen. Porque no puede ser que el asesino de mi hijo le den cinco años, siendo que ya ha matado anteriormente. Y aparte el beneficio se da una sola vez. ¿Por qué a Peñalosa se lo dan? No entiendo. Y yo quiero una respuesta. Yo quiero un juicio oral y público que sea. Nada más. Yo lo crié. Ángel para mí era lo mejor que yo tenía. Vino una persona donde le quitó la vida. Donde ya había quitado la vida dos veces. Y bueno, esa persona no tiene derecho a tener los beneficios que le quieren dar en estos momentos. Estamos pidiendo justicia para que no se le den los cinco años que dice la justicia que le va a dar. Por dos asesinatos, no por uno. Por dos asesinatos. Dándole siempre los privilegios a la gente que está haciendo daño en la vía pública. A la gente que le está robando. Y la gente está todos mal. Estamos todos mal. Y vinimos porque mi mamá quiere hacer justicia porque no puede estar cinco años y ya tuvo otro homicidio. Y ahora quieren darle cinco años nomás. Y no es así porque todavía no pagan la condena anterior y le quieren darse un cuadro. Y hay que hacer injusticia. Aquí están cargando muchas cosas. Nosotros pedimos que estén 20 años. 20 años. Son las condenas justas. Y quieren hacer juicio oral y público pero no quieren acá. Ya se cansaron. No le dan la posibilidad de que defiendan a Ángel. Únicamente se defiende Peñalosa. 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 La tiene que dar la puerta. ¿Están hablando con la puerta? ¿Están hablando con la puerta? ¿Sabes que venimos a pedir? No se puede apagar el fuego. O sea, la manifestación sí se puede hacer, pero... Si ven a mi mamá y mi mamá dice, sí. No, no, si no, no se va a hacer costilla. ¿Puedes contarle a esto? ¿Es para evitar la fe? ¿Se plantea la situación, que les hagan multa? ¿Entendés? Eso. No, no, pueden hacer el corte. El corte se puede hacer, pueden manifestar, pero no pueden quemar. Si ven a mi hermana y nos discapacen, nos pagamos. ¿Me das tu nombre? Yo, soy menor. ¿Cómo se llama su nombre? Daniela. Daniela. ¿Y usted qué es? ¿Son todos menores? Sí. Todos ilegales. No, 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 hay un par que son mayores. Sí. Sí, ajá, yo te voy a dar el nombre. Estamos haciendo justicia. ¿Estamos haciendo justicia? ¿Estamos haciendo justicia? Nada más. No, por eso. Si viene mi hermana y me da... ...autorización. Si le dicen pago el fuego, lo pagamos. No, perdona. No, no. No, no. Dale nombre, dale. ¿Napoco nos pueden llevar a la comisaría? Oh, por si no le van a hacer nada. ¿De qué le van a hacer? Es una locura si dan los 5 años a este caso. Sí. Entonces, vamos a esperar en febrero. Si a Peñalosa le dan los 5 años, venimos y hacemos realmente una marcha. Porque nosotros, como ciudadanos, es una persona que la mató y le den 5 años por este caso. No. No lo vamos a permitir. Que los den juicio oral y público. Nada más. Es lo que vamos a luchar. Y ahora lo retiramos. Porque está el expediente. Ahora van a ver. Sí lo firman. Pero no creo que ninguna cabeza... Esta consideración de 3 jueces que hay. No, no. En ninguna cabeza le pueden dar a una persona que mató al residente. Lo mató el dingo. Lo dejó tirado. De la forma que lo mató ya prueba suficiente. Que mi hijo no tenía nada. Entonces, esperemos en febrero porque ahora entra la feria. Y en febrero vemos los pasos. Pero... Hay que esperar. Pero... No está para... Bueno, pero ya saben que estamos presentes. Sí, estamos presentes y que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Que ellos hagan las cosas bien. Nada más. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias.